hola chicos estamos en un nuevo vídeo para el canal perdona por hacer este vídeo muy tarde demasiado tarde y hoy estamos en fornite he hablado muy mal pues voy a ir al nivel 40 y bueno voy a hacer esto pero no pide tiempo y hoy voy a enseñar las ubicaciones de los gnomos que yo no tuve que me molestan bastante los nuevos malditos nuevos os escondéis muy bien bueno pues sé dónde allí están todos y os lo voy a mostrar voy a coger los tres luego ir con acciones y hacer un desafío súper sencillo yo ya llegaremos al nivel 40 y tendremos a lluvos mi perra están dando por ahí no escucháis el púfugo en mi perra están dando me ha encantado, bueno digo, acá te la no tiene el baile del Koenig que asqueroso este tío tiene el baile del Koenig ¿sabes que ikonik? no me importa es un pimiento hombre maldito de la ikonik maldito ikonik, bueno preparamos de hacer bullying a la ikonik y bueno vamos por aquí pobre o ikonik no tenía que pasar ni nada ah bueno, bueno pues ahora vamos directamente a parque todos en terror aunque creo que el juego es muy drol está para que los gnomos creo no estoy 100% seguro pero estoy segura yo como el juego es trollisimo no es troleado de donde están entonces es segurisimo que está ahí lo dudo aún recordáis que Fortnite es muy troll, recordad es todo que está a las afueras o quizás hay pali que me he equivocado chicos no ahí no era es que no se donde es la verdad es que no se es para aquí o para ahí no me quiero fijar mucho del juego ah vale es para aquí luego cuando hago otro desafío tengo la ingeniera y bueno y hago de todo perdonad si no me escucháis muy alto es que en España aquí es muy muy tarde por eso estoy intentando hablar lo más bajito que pueda para no despertar a nadie y bueno ya tenemos ahí tenemos el primer gnomo y primer gnomo aquí está muy bien esta moneda de P vamos si rico de monedas de P puede que consigue bueno tenemos arma luz y ahora vamos por el siguiente cofre y no voy a hacer ningún color sé hacerlo pero luego corto la mitad del vídeo y bueno luego lo haríamos ahí tenemos el segundo gnomo la verdad siempre me tiene que fastidiar cuando hago desafíos que te vayas ya que he pensado que solo había por un gnomo que he pensado son la gente son bueno bueno perdón la verdad chicos son así los asquerosos que nunca hago genomos así son bueno pues vamos a la siguiente partida no nada a mí tampoco me gusta soliones y el buceador pero con sin máscara no me gusta pero con máscara me gusta sí no tiene sentido y mi perra tampoco uy perdón mi perra tiene sentido y bueno vamos a intentar por sexto mi intento es broma es broma es broma por el segundo intento conseguir a los gnomos pedorros y bueno primero ya acabar el loot mejor no quiero conseguir eso y acabar ya vi este maldito desafío de toca narices toca narices toca narices de narices y bueno y luego por fin podré jugar una partida normal con la ingeniera pero si el juego es tan asqueroso no me va a dejar ah verdad ¿qué hace? bueno pues aquí tenemos a bailando como Alice me ha metido un me ha hecho tal con día ven 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 ¿dónde está el baile de Jura Hop? ah ah aquí está vamos bueno 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 vamos otra vez al maldito sitio del diablo esta vez no voy a perder los monos los monos lo he dicho monos perderá los genomos vamos para de cantar esa canción bu pm ese remolín es enorme hay va a salir un kraken puedes el gallo que sé el gigantico y totorakus es broma, lo he inventado bueno, vamos a por el segundo no mato ganarita imagínate que eso sale un arma mítica volando por el cielo puede que sí, puede que sea como en el 9, en la anterior temporada había un jefe que el pobre era mi a los codos y le robaron el puesto Deadpool le robó el puesto, puede que en esta temporada pues venga a Coaman, como Coaman es más buena persona quizá no le roba el puesto a nadie pero quién sabe ¿Qué pasa? Encontra los gnomos del sitio del día a ver mmm no, no, no yo no quiero problemas yo no quiero problemas ¡Ah! es el nabo queda uno se va junto a un árbol chicos, puede que hagamos este desafío del diablo ya puede puede que de ahí está de ahí está el último roma si el último roma no, 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 no no quiero cristos me cago no, 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 no tengo ganas más no tengo que ir al yate a hacer un desafío dije que a coroner o no lo digo solo primero hay que buscar el yate osate de dead pal como lo llamo yo o sate je bueno, vamos buceando voy buceando voy buceando voy 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 me van a meter un gesto desde aquí te juro que le rompo la cara bueno me cabría un huevo mejor eso no es mítica no es broma no es serio no me fastidio es que voy a encontrar dos armas míticas así como como nada como un milagro encuentra los flotadores de adepul que son muy imposibles de encontrar ya no encontré ni uno en mi vida vaya que puede que consiga antes un fusil de caza soy mi cliente top 50 me importa un pimiento llevo al top 49 así porque ponía ha mentido y puede que ya llegue al nivel vale en los comentarios si no encuentro hoy los flotadores me podéis decir como son que no tengo ni idea lo agradecería mucho bueno ya voy por el nivel 40 no me hizo falta jules si lo hice lo hice por fin lo hice como no me den a jules yo me parto la cara en un video ay como no me den a jules te juro que me meto un tiro en la cabeza no me den a jules como vale 300 pavos como vale 300 pavos mamá me quedan 20 niveles para conseguir aquí bueno pues esto ya acaba el video de hoy espero que os haya gustado como conseguir los nuevos tontos chau chau